Asisten diputados electos de Tabasco a la Auditoría Superior de Fiscalización. Los legisladores tabasqueños conocieron de cerca las principales tareas fiscalizadoras que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación y recibieron una explicación sobre los retos, pendientes y tendencias de la fiscalización en México. Ciudad de México, 24 de octubre. Este miércoles, 31 diputados locales electos a la 61 legislatura asistieron aquí a las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, con el propósito de conocer de cerca las principales funciones fiscalizadoras de este órgano en voz de quienes tienen a su cargo dichas tareas. Encabezados por el Auditor Superior de la Federación, el CPS Juan Manuel Portal Martínez, el secretario técnico de este órgano, licenciado Benjamín Fuentes Castro, el director general de análisis e investigación económica, licenciado Ricardo Miranda Burgos, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, licenciado Víctor Manuel Andrade, y los auditores especiales de cumplimiento financiero, de desempeño y de gasto federalizado, CPC. Juan Javier Pérez Saavedra, licenciado Roberto Salcedo Aquino y licenciado David Colmenares Páramo, respectivamente, expusieron ante legisladores locales electos la importancia, retos, pendientes y tendencias de la fiscalización en México. En un evento sin precedente, funcionarios de primer nivel de la ASF y legisladores locales electos abordaron diversos temas de auditoría y deuda pública, que seguramente contribuirán a que la próxima legislatura desempeñe con eficacia y responsabilidad las facultades que en esas materias otorgan al Congreso local el marco jurídico de la entidad. Uno de los temas más relevantes fue el relativo a los desafíos que impone el Sistema Nacional de Fiscalización que en los próximos meses los entesfiscalizadores y contralorías del ámbito federal y local estarán integrando como un compromiso de un nuevo marco de rendición de cuentas. Con esta participación, se demuestra la firme voluntad de asumir con una visión de cambio los compromisos adquiridos por los representantes populares durante el proceso electoral que culminó en la elección histórica del pasado 1 de julio. Dicho evento forma parte de los encuentros que los legisladores electos han venido realizando con la coadyuvancia del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, cuyo objetivo único es aprovechar las experiencias de diversos especialistas y su actualización para enriquecer las tareas legislativas.